Hola chicos, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Minecraft. En el vídeo de hoy vamos a hacer un nuevo mundo en survival. Pues vamos a jugarlo, ¿no? Básicamente. Actualizando uno de un PAX. Pero lo mal, un caballo de esqueleto no necesitas una montura. Para nadar, corre en el agua. Pues es fácil. Y todo el mundo sabe nadar, obviamente. Aparezco en una isla... ¿Qué ha aparecido en una isla? ¿Apuedo decirlo en una isla desierta? ¿Qué ha aparecido en una isla? ¿Qué ha aparecido en una isla? ¿Qué? ¿Cómo estoy en una isla desierta? ¿Qué ha aparecido en una isla desierta? ¡Qué raro! Dios. Vale, voy a salir de esta isla desierta Porque Porque Vamos Porque Dios, que raro Que raro, bro Que raro es Aparecer en una isla desierta en Minecraft Yo aquí tengo el mapa de recuerdo Vale, aquí abajo hay algo, ¿no, bro? Eso, ¿qué? Bueno, minicuevas, usted Bro, what the fuck Y hay hierro Pero todavía no tengo ningún pico Pues técnicamente lo fundamental de Minecraft es Conseguir Pues Conseguir materiales De madera y todo eso Pero Bro, no me digas que acá es una linterna de mar Bro, en serio Me estás comentando esto ¿Qué pinta aquí en mitad de la nada? No, no, tridentes Tienes que han tridentes Y gana un trofeo Atlántida Voy a pillar esto Por aquí debe de haber un cofre escondido Pero voy a... Pero voy a... Bro Pero no... Vamos Respira Creo que voy a ir Al que menos zombies tenga Porque aquel Bro Me acaba de tirar un tridentazo No No, soy muy joven para morir Y además en mi primer vídeo de Minecraft Por favor no me mates zombie Una caña de pescar encantada Huya Más huya Trigo Más trigo Y huya Escapa del agua El agua es mala Mala para la salud Allá hay hielo Esta caña que tiene Irrompible Pues es muy bueno Porque si no se me rompe Espera Espera No tengo una mesa de crafteo Vale Voy a ir allí Porque veo árboles Y eso es buena señal Porque podré coger madera Y hacer una mesa de crafteo Y todo eso Pues venga Y allí hay una calabaza Voy a coger la calabaza ¿Y qué hace? Una calabaza en mitad de la nieve No tengo ni idea Calabaza Hola Me gusta mucho esta skin No sé Está guapa Bro Y esto What? Aquí Por aquí debe de haber otro cofre ¿No? Se supone O a lo mejor está aquí enterrado Vale No está aquí enterrado Y aquí Bro Se ha llenado todo O Aquí Vale Aquí no hay ningún cofre O soy yo O no hay ningún cofre O directamente Me están troleando Vale Voy a romper todo esto Rompo esto Vale No creo que me salga aquí ahora El cofre Porque llevo Un buen rato Rompiendo esto Y no encuentro un solo cofre Vale No encuentro ningún cofre Si después de picar esta arena No hay nada Me voy Pues me voy Después de recoger esta linterna de mar Graba Esta es una arma buena Te imaginais que ahora pesco diamante Vale Vale no Como es De imaginar Pescaría Un pescado No que malo soy en esto De parkour Vale Voy a romper esto Con un mapa Rompete 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 Uno más Otro más Otro más Pues ya no me queda más O si Pero no llego Bueno Voy a volarme esto Ahora si voy a llegar No Bromo Molaría tener una casa así De hoja Bueno Básicamente Minecraft Por ahora es Picar madera Al principio Siempre tienes que picar madera Y aquí Tengo 32 de madera Me hago una mesa de trabajo O de crafteo Y Hago así Me lo pongo Aquí Y aquí Tenemos nuestra mesa de trabajo Hago unos palitos Y me hago ¿Qué me hago? A ver Quito esto Creo que voy a hacerme Un hacha ¿No? ¿Qué estoy haciendo? ¿De cuándo las hachas se hacen así, tío? Vale Pues así ¿Por qué? Vale Aquí tengo mi hacha Bueno Lo voy a dejar En la mesa de crafteo Por aquí Y ahora me pongo A picar árboles Qué bonito estoy Mira Oh Qué cara de guapo Así se pica muchísimo Más rápido Vale No llego a más A mí me encantaría Encontrar ahora Una aldea ¿Sabéis qué? Me voy a llevar La mesa de trabajo O de crafteo Como caray Decirlo Y me voy a ir A A alguna aldea Si la encuentro Claro ¿Tú qué quieres, cerdo? ¿Morir? Gracias por pedírmelo Ahora tengo comida Rompo esto Rompo esto Rompo esto Y esto también Y ahora subo por aquí Y me encuentro Las ovejas Los Las ovejas No las puedo matar Porque son sagrados Si veis un canal de YouTube Que se llama Pledge Lo entenderéis Son Los ovejos Así que no te venéis Que matarlos en el Minecraft Buscadlo Ese canal me encanta Bueno Pues a seguir ¿Quién ha matado Un ovejo? ¿Quién lo ha matado? ¡Ha sido tú! ¿Verdad, lobo? Lobo Ha sido tú, ¿verdad? ¡No! ¡No, no, no, no! Lo siento Pero tendría que vengar Al ovejo El ovejo Era sagrado El ovejo Es muy importante Cuando veáis El canal de Pledge Lo entenderéis todo Creo que voy a ir allí Donde hay un árbol ¡Oh! Un conejito Hola, conejito ¿Qué haces? Bueno, adiós conejo Vale, tengo que comer algo Y no tengo un horno Para cocinar Así que comeré crudamente Crudo Crudo Y crudo Y me voy corriendo Un hongo Vamos a hacer sopita de hongos Esta noche Para comer Comeremos sopa de hongos Sopa de hongos Me cago en la nieve Ahora sí Sopa de hongos Sopa de hongos Bueno Lo siento, conejito Lo siento Ha sido sin calar Si tuviese una zanahoria Te la daría Champiñón Bueno, hongos Porque lo voy a prestar Bueno, vamos allí Salto Me gusta romper el hielo Salto Y salto Y salto Un conejito Vale, van a empezar a salir monstruos Así que debería ir encontrando Dime que allí ya no hay nieve Oh, después de cinco meses He encontrado un sitio Donde no hay Nadie Algo llamado nieve Veamos Eso es granito Y ahí hay una De estos Que creo que se llama Bloque de magma Y ahora voy a Darle a esta Salmono Un sopapo Escurridizo Bueno, vamos a ir Al lugar conocido como Un momento ¿Aquello qué es? Son pepinos de maru ¿Eso qué es? Dios ¿Eso es obsidiana de la otra, no? ¿What? ¿Un bloque de oro? ¿Qué? Si alguien sabe Que es eso Ponedlo en los comentarios Por favor Vale, el bloque de oro No lo puedo explicar Pero qué raro Encontrar esto aquí No, no, no Me ahogo, me ahogo Como me ahogue ahora Allí está la tierra No me digas Que acá hay una aldea Vale, creo que no Es que desde aquí Parece madera Pero creo que es tierra Ah no, eso es del desierto A mí me encantan Las viamas del desierto No, un creeper No, un creeper Gracias creeper Es un creeper solitario Solitario en la vida Y no tiene nada En el mundo Y pues Pobre creeper Aquí va Diego Aquí va Diego Feliz Un delfinuki No le voy a pegar No le voy a pegar al delfinuki Pero no quiero comerme Pero no quiero comerme la carne De una cosa sagrada No fastidies bro Zombie papá Y zombie Hijo Ahí son padre Que ya no me digas Que es un creeper O son cañas de azúcar O es un creeper Vale, creo que es un creeper No, no Adiós Me cago en ¿Por qué? Y vuelvo a la isla desierta Pues voy a tener que darme prisa El creeper solitario Toca, miras No Vale Tengo Al menos tengo arena Que me sirve de consuelo Bueno, en verdad No me sirve nada de consuelo Y tengo que darme prisa Porque si no Va a pasar lo peor Corre, corre, corre Desaparecerán mis cosas Como no me dé prisa Y mi cañita de pescar Y eso no puede suceder Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre, corre, corre No te distraigas con nada No, un ahogado Ahogado papá Y ahogado hijo Alejaos de mí Corre, corre Diego No tienes tiempo De pararte con ¿Por qué delfines? ¿Por qué me hicisteis esto? Estaba llegando a tierra ¿Por qué le he pegado sin querer? El tío me ha pasado por delante Y yo dando a golpe ¿Por qué soy tan tonto? ¿Por qué? Que me dejas en paz delfín Que tu hermano me ha matado Y por eso estoy aquí Si eso significa Un consuelo No me sirve de nada Y no te estoy pegando ahora mismo Porque si no me vas a matar Vale Creo que voy a llegar Antes de que se pierda mi cola Eh... ¿Dónde estaba yo, bro? No me digas que yo no estaba ahí Yo creo que sí A mí me parece que sí Creo que morí ahí, ¿no? Morí ahí o soy yo Me acuerdo de un dacto Y... Vale, creo que yo Bueno, pues ya está Lo miraré A ver Dime que sí estaba aquí Mis cosas Vale, no están aquí Pues... Si no están ahí ¿Dónde narices están? Vale, llegué muy lejos Así que... Creo... Que tengo que... Vale, ya no sé qué hacer He perdido todas mis cosas Y ahora estoy En un punto Sin salida Así que tengo que tener cuidado Porque... Este principio está saliendo mal No Maldito esqueleto ¿Por qué te metes? Oh, un arco No es como lo que tenía Pero me sirve de consuelo No, vale Me pueden disparar los pies Estoy en un punto Sin salida Saldremos Pero... Eso lo haremos En el próximo vídeo Pues... Es que lo tengo crudo Lo dejaré Para el próximo vídeo Así que... Recordad Suscribíos Dad like Y nos vemos En el próximo vídeo Adiós